Hola mi amor espero que estés muy muy bien te he estado esperando toda la noche hoy quiero estar contigo para ayudarte a dormir y a relajarte tengo preparadas varias cositas que siento que van a ayudar mucho a relajarte entonces necesito que te enfoques sola, solamente en mi y déjate ir, déjate relajar tiempo de descansar mi amor bueno, para comenzar quería pasar mi pincel por tu cara tengo muchas muchas ganas de tocar esa cara tan linda solo quiero pasarlo pasarlo por tocar pasarlo por tocar pasarlo por tocar tan linda mucha, mucha suerte super escasa super escasa cierra los ojos 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 quiero que cierres los ojos imagínate que estoy ahí al lado yo imagínate que estás acostada en mis piernas y yo te estoy acariciendo la cara te estoy acariciendo el cabello imagínate que no tienes ninguna, ninguna preocupación que sois más feliz, animado, real tus ojos ciegan los ojos imagínate que estoy a tu lado ayudándote a tu lado tengo varias cositas que quería ver si te gustan primero que todo me voy a comer una uva compre uvas hace poquito y estoy adicta, adicta, adicta a mi me gusta arrancarle la piel normalmente soy capaz de arrancarle la piel así voy a ver si se escucha bueno, normalmente soy mucho mejor en esto es que tú me tienes muy nerviosa es por eso no puedo pero no así que vamos a ver he traído el guante que yo uso para bañarme el guante que yo uso para bañarme bañarme, bañarme, bañarme me siento que suena súper súper bien pero este guante es súper suave sirve para darte masajes secos muy bien es muy 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 suave 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 entonces si te toco un poco la cara así 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 todo el viento es muy muy suave firme perfecto 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 para relajarte perfecto 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 para relajarte y huele a mi shampoo un poco dos que no se dejan cosas a mi me gusta usar un poco de manzanilla entonces esto huele súper rico la manzanilla también es muy buena para relajar y supuestamente ayuda a aclarar el cabello entonces me encanta si, unos días me tocó sacar esto del clóset otra vez a mi me encanta tener estos earmuffs earmuffs, earmuffs, earmuffs para limpiarlo porque cuando tienes las orejas calenticas, calenticas, calenticas el resto de tu cuerpo se siente bien súper 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 bien entonces quería ponérmelas a ver como suenan a ver a ver súper 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 yo sé cual de los dos se va a quedar dormido primero pero porque yo estoy super super bueno ya vamos a seguir quería intentar algo que no se si va a funcionar pero hoy no lo tengo el plástico y voy a ponerlo en mi micrófono a ver como suena lo voy a hacer muy bien, muy suavemente para relajarte, relajarte, relajarte tiene que ser muy fácil muy, muy fácil quiero asegurarme que se cambiara no quiero que se sienta como se ve muy, muy suave como se ve muy, muy suave bueno, también tengo el aceite de coco el aceite de coco como rocón a mi me encanta usar el aceite de coco como rocón le deja un poco brillante ya es valiendo súper rico y humecta muy, muy bien entonces estaba pensando hacerte un masadito rapidito con el aceite de coco si listo lo voy a coger un poquitico como ves este el suelido entonces te toca coger un poquitico lo derritas con tus dedos a ver lo que te sale y queda así al aceite de agua lo puedes usar para mis labios y lo puedes usar para hacerte un masajito y lo puedes usar solo cierra los ojos siente mis manos tocándote siente todo el amor que te quiero dar imagínate estoy ahí al lado tuyo siente un massage siente mis manos tocándote siente todo el amor que te quiero dar siente como se siente bueno ya es tiempo de quitar esto yo amo amo las sonidas de plástico te quería mostrar mi villana mi villana la compre cuando estaba en colombia hace años años entonces ya me queda pequeña pero me gusta así la camisa tiene una vaquita una vaquita super en la luna en la luna con las estrellas y las nubes es una vaquita super super linda y ya los chores son de vaquitas con nubes y lunas y es muy muy lindo bueno si algún día vas a colombia y buscas pijamas vas a ver que es un tema muy muy común las vanquitas las lunas es muy muy lindo pero bueno mi amor espero espero que mis susurros espero que estos son trickers que he tenido para ti te ayudan a dormir esta noche estaba intentando hacer más videos sin pensarlo tanto y ojalá eso no me perjudique pero hoy en día quiero enfocarme solo en crear entonces espero que aunque este video sea muy muy simple te relaje te relaje te relaje espero que yo todavía te relaje te relaje te relaje es mi prueba número uno asegúrate que tu descanses como un bebé esta noche pero que duermes como un bebecito esta noche te relaje te puedo imaginar como sería tenerte aquí y tu me dices relajada y yo ahí mismo salgo de pincel hacer el tapping y y luego con tu cabello y te acaricio las sedas las sedas las sedas y te cierro los ojos quisiera atenderte aquí hoy algún día algún día espero que duermas como un bebecito esta noche mi amor espero que tus sueños sean hermosos y que todos los bellos hermosos que tengas se hagan realidad las sedas las sedas las sedas las sedas mi amor las sedas las sedas